La Lluvia Y buscarás mi mano para apretarla fuerte y vas a maldecir Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor Y sepas que aún existo y que vivo mi vida o a lo mejor ya no Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie y algo te salga mal Y no me tengas cerca para decirte calma, todo se arreglará Me vas a echar de menos cuando llegue la noche y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que lo fui Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Y querrás olvidarme y no me olvidarás y vendrás a buscarme y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos Y cada día más Y cada día más